Esta es la última noticia en Política Nacional. A continuación, la información. Representantes de la Secretaría General de la Presidencia entregó hoy al Congreso de la República una iniciativa de ley para la ampliación presupuestaria por 14.451.700.391 quetzales. Los montos solicitados en la iniciativa fueron trabajados por el Ministerio de Finanzas bajo la dirección de Jonathan Mencos. En conferencia de prensa, el ministro de Finanzas informó El objetivo de estos cambios es garantizar el desarrollo económico y social del país, así como atender las necesidades prioritarias de los ciudadanos, tomando como base la situación actual de Guatemala. El funcionario les expuso a los parlamentarios que los fondos para el reajuste provendrán de saldos de caja y de la mejora de la recaudación tributaria en el presente año.